Buenas tardes profesor, hoy le voy a presentar mi proyecto de física en el cual consisten las tres leyes de Newton, las cuales son ley de inercia, ley de la fuerza y ley de acción y reacción. Le voy a presentar la primera ley de Newton, la cual es la ley de inercia. Consiste en que un cuerpo mantiene su estado de reposo al menos que un segundo cuerpo aplique fuerza sobre ella. En un recipiente voy a poner este papel y esta pelotita sería el cuerpo que está en reposo y al aplicar fuerza se mantendría el cuerpo en reposo. La segunda ley de Newton, la cual se llama ley de la fuerza, dice que al aplicarle fuerza a un objeto está acelerado. Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. Bueno, aquí pueden ver que hay una vela encendida y yo le eché agua con colorante. Pues ahora apliqué la botella y como pueden ver el agua está subiendo al interior de la botella. Y esto pasa porque la llama va hacia arriba y y la fuerza va a la misma dirección como lo dice la ley. Bueno, aquí pueden ver como subió. La ley de Newton llamada ley de acción y reacción dice que al aplicar una fuerza sobre un objeto, éste ejerce una fuerza igual y de sentido opuesto. Un ejemplo de esto podría ser cuando mueves un sofá o algún objeto pesado. Yo aplico fuerza para que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en sentido opuesto que percibimos como una resistencia de los dos.